Pues cuéntenos en qué consiste el acto de esta tarde. Bueno, pues hoy va a tener lugar un acto con la ciudadanía, con los colectivos sociales, con los agentes sociales de Fuenlabrada, para hablar de futuro. Yo lo hemos puesto en marcha, venimos trabajando la agenda Fuenlabrada 2030, una agenda que tiene que ver con todo lo que se está desarrollando en la Unión Europea, que tiene que ver también con los Next Generation, de los que traemos 30 millones de la Unión Europea a través del Gobierno de España a Fuenlabrada, y que coincide en un momento de transformación de la ciudad. Confluyen el momento de transformación de la ciudad, la necesidad de poner en marcha la agenda 2030, con el pensar el futuro de la ciudad. Creo que es un momento trascendental donde, como siempre se ha hecho en la ciudad, se hará con los agentes y las asociaciones sociales del municipio. ¿Y ese pensar el futuro de la ciudad, por dónde iría? Díganos algunas cosas concretas que podrían ser el resultado de conjugar todo eso con el raíz. Bueno, yo creo que tiene unas líneas básicas, que es la sostenibilidad, cuidado por el medioambiente, todo lo que tiene que ver con la movilidad urbana, que eso traducido a la ciudad, significa seguir apostando por el distrito centro, significa que confluyan esos barrios a los que hemos venido trabajando hace ya años, pues que se sientan identificados con un distrito centro que no es para el centro, sino que es para toda la ciudad. De verdad que es una metodología distinta de trabajo, un concepto distinto de ciudad, una ciudad que nos proyecte, yo diría casi, al siglo XXII. ¿Y qué cosas más quedan? Sé que quedan mucho por hacer en el proyecto distrito centro, que es muy ambicioso, pero ya se han hecho algunas, avancenos algunas de las que sean más próximas. Bueno, pues nosotros hemos puesto en marcha, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la zona perimetral de los arcos, nos meteremos en la calle La Arena, nos meteremos en todo lo que tiene que ver con Luis Sauquillo, van a ver cómo dentro de pocos días se van a caer también nuevas casas, el huerto del cura se va a haber sometido a una remodelación integral, con una ampliación del parque, que es un parque que tradicionalmente debería haber sido del centro, pero la puesta en marcha, desde luego, estas ideas las tenemos muy claras desde el equipo de gobierno, pero necesitamos que sean más las personas que nos ayuden a imaginar. Creo que el éxito de la ciudad siempre ha sido que hemos sido muchos pensándola, no ha sido solamente el alcalde o su equipo de gobierno. Hoy venimos a invitar a eso, hoy venimos a que vean la radiografía de hacia dónde queremos que vaya la ciudad y, sobre todo, a escuchar aportaciones y abrir ese periodo de consulta pública que entendemos que va a ser trascendental para los próximos años. ¿El nuevo recinto ferial está incluido también dentro de esta Agenda 2030? Bueno, evidentemente, el nuevo recinto ferial es una de las mayores apuestas de la legislatura, de manera que trasladamos el antiguo ferial al nuevo recinto ferial en La Pollina, un proyecto que se pondrá en marcha, empezarán las obras al final de año y que, evidentemente, lo que hace es que nos deja un espacio libre, que es el actual ferial. De manera que todo esto lo queremos pensar con la ciudadanía, como siempre hemos hecho en la ciudad. ¿La plataforma para relajar el ayuntamiento, la zona centro, sobre la C5? ¿En qué fase está? ¿Estaba dice que iba a hacer propuestas? Sí, pues nosotros hemos querido ser ambiciosos, nos parecía que era una actuación emblemática de la ciudad, que creíamos que iba a decir mucho de la ciudad de esa plataforma y lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer es trabajar con el Colegio de Arquitectos para elaborar un concurso de ideas que, de alguna forma, no solamente salvemos esa plataforma, es decir, salvemos las vías, sino que hagamos una infraestructura que sea mismamente bella, una cosa bonita y una cosa que se identifique a la ciudad. ¿Y si hablamos de fechas en esa plataforma? Bueno, pues lo primero es acordar con... Estamos trabajando con el Colegio de Arquitectos en ese concurso de ideas y posteriormente sacaríamos a licitación la obra. Pero, en definitiva, lo que vamos a tener la posibilidad es de elegir entre distintas propuestas que incluso queremos también enseñar a los ciudadanos para que elijan. Lo hemos hecho hace poco en La Pollina. En La Pollina ha habido iniciativas que tienen que ver con la sostenibilidad medioambiental, que lo han elegido los vecinos y que luego pondremos en marcha ideas de los distintos proyectos para que sea un espacio sostenible. Pero hoy todavía no les van a enseñar esas ideas, ¿no? No, no, no. Se pondrá en marcha el concurso y cuando tengamos las ideas encima de la mesa, pues evidentemente dejaremos abierta la posibilidad de opinar y de coger esa percepción de la ciudadanía. ¿Hay alguna que le guste especialmente al alcalde? Pues yo creo que el alcalde el objetivo que tiene es sobrevolar las vías, ¿no? Así que creo que va a haber ideas interesantes cuando salga ese concurso. Hay que pensar que una pasadera elevada sobre las vías del tren, sobre la estación de Fuebla Brada, puede ser una cosa muy bonita para la ciudad y muy emblemática, ¿no? El propio ayuntamiento es un edificio moderno, es un edificio que dice mucho de la ciudad. Pues queremos convertir esa nueva plataforma con ese espacio que va a generar al otro lado de la vía que va a integrar a ambos, va a romper con esa barrera física que es la estación de Fuebla Brada. Muy bien. Muy bien. Valeu.